Radio Península, mucha sinfonía, compa. Con mucha mejilla. Radio Península, con mucho mejilla. Radio Península, con mucho mejilla. Un ambiente de alegría, de rumor, de ranchería. Hermano, que sabe a fiesta. La receña con un beca. El pueblo de San Agustín. Conmemorando el destino. En esta tierra de cantores. En donde los sacos leones saben llorar y reír. En donde los sacos leones saben llorar y reír. Mucha sinfonía, compa. ¡Súper! ¡Muera! ¡Muera! La sinfonía, compa. Lo Península, con las viejitas más románticas. Radio Península. Radio Península. La sinfonía, cumbre. Y hay en mi puerta de retorno. Todo el destino, miletes. Me recuerdo todos mis filtrates. Enmarcados en Montalán, surgieron con la esperanza, tiempo en lo que lucha y vive, surgieron con la esperanza, tiempo en lo que lucha y vive.